¿Estás listo? Estoy listo Ok amigos, síganos ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? 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 ¿Qué vas a ordenar? ¿Qué vas a ordenar Chiqui Baby? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué vas a ordenar? ¿Qué vas a ordenar? Chiqui nuggets ¿Estás listo? Creo que nos vamos a cambiar aquí ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, seguimos con nuestra manejada ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? 10 dólares ¿Estás listo? 1 2 ¿Estás listo? ¿Crees de un apartamento sobre todo el barrio? ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, llegamos aquí a nuestro hotel Vamos a chequearnos y de repente Servirnos algunos traguitos Allá está lo que es la chiquibaby ¡Hey chiquibaby! ¡Hola! Aquí está nuestro hotel Como ustedes ven, se ve bastante actividad por aquí Así que vamos a ver entonces Qué es lo que es aquí Y comenzar a hacer nuestros tragos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó mis amigos? Bueno ya con el cerro aquí del video papá Llegamos, llegamos aquí Ya estamos en la playa ¡Wow! Miren ustedes Qué bonito está todo aquí Hay poca gente ahora porque obviamente es un poquito frío Pero... ¡Wow! ¡Wow! Esto como tú ves Bueno... La filmación de la cámara GoPro Giro 5 Con mis opiniones por ahorita En poca luz Obviamente como cualquier cámara A menos que sea una cámara buena buena Eh... Regular yo diría En poca luz Pero del resto Durante el día Ustedes me dirán Yo creo que la calidad es Bastante buena Así que... Ahí los dedos mi pana Les traeremos mucho más videos este fin de semana Y... ¡Feliz año nuevo para todos papá! ¡Chau chau!